Pues sí, vamos a Jenin, donde el ejército de Israel ha dado por concluida su mayor incursión militar en Cisjordania en los últimos 20 años. Una operación, según el lenguaje militar, que en realidad es una masacre que ha dejado 12 muertos, cientos de heridos y miles de desplazados tras reducir a cenizas el campo de refugiados de Jenin. Un balance de muerte y destrucción que el gobierno de Benjamin Netanyahu ha justificado como una operación antiterrorista. Siempre que muere un palestino es una operación antiterrorista. El problema es que ya van tantos palestinos asesinados que quizás haya que empezar a pensar cómo llamamos al que, en nombre de la supuesta lucha contra el terrorismo, asesina indiscriminadamente a lo largo de décadas. El ejército de Israel ha descartado que haya civiles entre las víctimas, pese a que entre los fallecidos hay cuatro niños. Que si eran niños palestinos eran niños terroristas, claro que sí. Y por si alguien aún duda de la honestidad de Israel cuando dice que lo que lleva a cabo es una operación antiterrorista, aquí tenemos una imagen que deja todo bien clarito. Ahí tienen un tanque del ejército de Israel disparando contra las cámaras de los periodistas que cubren la información en esta zona. Será que enseñar lo que hace el ejército de Israel cuando invade territorios que no le pertenecen asesinando a inocentes también es terrorismo. Seguramente considerarán que contar y mostrar sus atentados es de hecho la peor forma de terrorismo, ¿verdad? Sí, tras la marcha de Israel de la zona las cámaras han podido volver a grabar y lo que muestra son escenas de edificios destruidos, calles abarrotadas de escombros provocados por las bombas, infraestructuras destrozadas y la falta de luz y de agua. Según la media luna roja serían 3.000 los desplazados que se han visto obligados a abandonar sus casas con todo lo que eso supone. El ministro de Obras Públicas palestino, Mohamed Siara, ha dicho que el campo de refugiados ha quedado como si hubiera sido golpeado por un terremoto y ha señalado que muchas infraestructuras básicas para la vida han quedado destruidas por completo. En la vecina Europa seguiremos dándonos golpes de pecho diciendo que somos demócratas y un jardín estupendo y que no podemos tolerar lo que ocurre en Ucrania mientras miramos para otro lado en Palestina. Esto, amigos, no va de derechos, esto va de intereses y no pasa nada. El año que viene le damos 12 puntos de Eurovisión a Israel.